Te miro pasar y siempre que vas te llevas un algo de mi Y mi voluntad se doblegará con cualquier capricho tuyo No se si es tu hablar tu forma de actuar lo que mas me encanta de ti Lo cierto es que ya metida en mi estas y haces parte de mi mundo Un fantástico mundo que yo hice para ti para que vivamos Un fantástico mundo al que tu le tienes temor porque es muy bonito Te prometo amarnos sin control ese es nuestro amor no puedes negarlo Sabes bien que entre los ojos de Dios tenemos los dos derecho a vivirlo Y no digas que un día partirás no lo digas porque si algún día te vas me muero Y no digas que no volverás porque si no vuelves mas se apagan mis luceros Y morirá allá en el campo una rosa blanca y los riachuelos no tendrán agua Si tu te vas y no vienes mas pobre de mi Y se irán surcando el cielo gaviotas blancas y los polluelos no tendrán alas Para escapar de la soledad van a morir Y no digas que un día partirás no lo digas porque si algún día te vas me muero Y no digas que no volverás porque si algún día te vas se apagan mis luceros Para las niñas Y mi ministra Carolina Paipa Zaporiz Lindo José Morales En el Ecuador Marcial Marcial Y Nascida Los amores de Mancobos Y Claudio De Santa Mar Si estás junto a mí Se tiembla la voz Se te agista el pecho al hablar ¿Y cómo ocultar que hay en tu mirar un diáfano rayo de luz? ¿O quieres decir que estarás en mí cuando se te borde el caudal? Y en tu manantial me voy a bañar, pasión reprimida eres tú Se me hace imposible borrar el brillo fantástico de tus ojos bellos Nunca podré negarte ya estás tan metida en mí, en mi alma viviendo Quiero que seas arco iris de amor, seas la claridad en mi oscuro cielo Quiero ser latido en tu corazón, más que una ilusión, algo más que un sueño Y no digas que un día partirás No lo digas porque si algún día te vas me muero Y no digas que no vuelves más Porque si no vuelves más se apaga mi lucero Renacerá allá en el campo una rosa blanca Y los riachuelos vertirán agua Si tú me dices que no te irás, seré feliz Y no se irán surcando el cielo gaviotas blancas Porque estarán junto a nuestras almas Y nunca sentirán soledad, van a vivir Y no digas que un día partirás No lo digas porque si algún día te vas me muero Y no digas que no volverás Porque si no vuelves más se apaga mi lucero Y no digas que un día partirás No lo digas porque si algún día te vas me muero Y no digas que no volverás Porque si no vuelves más se apaga mi lucero ¡Gracias!